Gracias por estar aquí. Miren, desde ayer me han enviado mucho una entrevista que hiciera David Cobrate con Tony de Andradez. Vamos a reaccionar a ello. Yo no la he visto. Traté de no verla, me resistí a verla. Me enviaron algunos cortes, vi algunos cortes, pero no la quise ver para reaccionar ante ustedes. Pero con los cortes que vi, en los pequeños cortes que vi, se le falta la verdad en varios y yo quiero reaccionar sobre eso. Tengo que ser responsable porque ya las noticias que yo puse fue reaccionando a unos videos que Corrupción al desnudo puso. Que Corrupción al desnudo denunció. Hay muchas coincidencias, hay muchas conveniencias en esta entrevista, los pequeños cortes que vi y vamos a ir respondiendo a muchas de estas. Yo no soy más especial que usted. Tal vez la única diferencia entre ustedes y yo es que a mí me gustan estos. Mucho. Me he preparado, no soy tan preparado como quisiera, me falta mucho. Pero esa es la única diferencia. Y que me atreví a abrir un canal de YouTube y a decir la verdad. Yo tengo estas redes para decir la verdad de quien sea, yo no tengo que ver. Eso me ha costado relaciones con amigos de muchos años, familiares, puestos políticos, posibles patrocinadores, todo. Y creo que la razón por la que mis medios, ¿qué es mis medios? Mi canal de YouTube. Tengo yo, tengo medios. Sigue creciendo. Es por eso porque uno dice lo que piensa, dice la verdad. Y el dominicano está harto, está cansado de que le den cotorra. A los que van a estar en los comentarios comiéndome con yuca, que es normal, se lo agradezco. Bastante. Porque yo soy un democrático y creo que la opinión de todos cuenta. Ten en cuenta de algo. A diferencia de muchos de ustedes, yo no ando buscando ni un celular de alofoque. Gracias a Dios yo tengo la capacidad de comprarme mi celular. No ando buscando 100 pesos de alofoque. No ando como el 99.9% de los comunicadores en República Dominicana, que la mayoría son lambones, chupamedia, arribistas, no tienen el arrojo de empezar desde cero, como ha empezado uno a hacer un proyecto. Y ellos prefieren lamberle a Santiago y a ese medio para poder tener una relevancia. Por ejemplo, Martínez Brito para mí era un tipo brillante. Y yo lo tuve que bajar de pedestal porque Martínez Brito, a lo que se ha cansado de humillarlo. Cansado ese tipo se ha cansado. Y él habla y tona. Y a lo que cuando le da la gana, lo humilla. Lo bota con un perrito, dice que no va a volver y se arrastra de nuevo. Entonces, todo el que trabaja con el señor Foque, que a nivel empresarial no tengo nada en contra de él, yo no lo conozco. A nivel personal, yo no conozco a ese señor. Yo no puedo decir nada a nivel personal. Yo lo juzgo a él a nivel empresarial. Yo no trabajaría para un señor así. De verdad. Porque cuando él me diga dos vainas, yo le voy a decir 500 vainas para atrás. Entonces, yo no tengo la capacidad de dejarme humillar así como estos tipos que se creen brillantes. Hay uno, por la razón que Ramón Tolentino me dejó de seguir, es porque al que le dicen gurú que yo conocí a su papá, cuando yo era pelé de esto, un buen amigo mío, creo que tengo fotos por ahí, no la voy a poner ahora, yo lo he puesto en otro video, un tipo serio, un tipo trabajador, un tipo cortado por buena tijera, el señor Jiménez. Yo entiendo que cuando él salió a defender a lo foque de que no, que a lo foque es un ejemplo, a lo foque es un empresario exitoso, más no es un ejemplo. Es un empresario exitoso, más no es un ejemplo. Porque entre otras cosas, lo foque es de la persona que le insta a nuestra sociedad, a nuestros niños que no estudien, o que yo iba a estudiar. Señores, a él le funcionó no estudiar, eso está perfecto. Pero si usted va a la gente que controla el mundo ahora mismo, los verdaderos dueños del dinero son todos profesionales, ¿cómo tú le vas a decir a una juventud que no estudie? Pero no me quiero ir por las ramas. Vamos al punto. El primer fallo que yo veo de esta entrevista, o esta supuesta aclaración que quiso hacer David Cobrate, es que fue a hacer esa aclaración donde él siendo socio de a lo foque, que ahora no quieren decir, ahora él no es socio de foque, pero sí lo es. Todos en el edificio rojo lo llaman jefe, al señor David Cobrate, esa es una foto. Todos en el edificio rojo lo llaman jefe, este que está aquí, David Cobrate, y este a lo foque, Melvin de León, el papá de foque, este el abogado que, yo creo que yo fui con ese muchacho a APEC, creo que estudiamos junto en APEC, el derecho, yo estaba estudiando publicidad, pero eso está establecido, de que ellos no son socios, eso no es verdad. Y usted sabe, señor David Cobrate, que lo es. Esas son verdades, porque me mandaron ese corte, esa es la primera mentira. Ahora, un socio va donde el otro socio, hacer una entrevista, o sea, el socio de foque, David Cobrate, va donde el otro socio, de a lo foque, que es Tony de Andrade, y no es socio, no son panas, Tony de Andrade no es socio de a lo foque, es mentira mía, el problema con los videos míos, donde no me pueden desmentir, es que yo hablo con pruebas, vamos a esto, escuchen, este es Tony de Andrade, lo soberano. ¡Oh Dios! Aquí va a haber mucha tela, de dónde cortar, a esto le van a dar frutos toda la semana, de hecho lo tendré en mi canal de YouTube, el próximo jueves. ¡Santiago Matías! Merecido o no el premio, bueno, tiene su premio. Son panas, aparte de que son panas, son socios, vamos aquí. Tony de Andrade y Santiago Matías, de un nuevo programa. La Bicobrante fue, a darle inclusive la entrevista, donde un socio, de su socio. Somos unos payasos. Mire, y yo todavía no he dicho, si él es culpable o no culpable. Yo estoy dando mi opinión, sobre este tema. Vamos a escuchar. Los dominicanos Santiago Matías, Alofoque, y Tony de Andrade, se unen para presentar, un nuevo programa, que se sumó a la parrilla, de la comunicación digital, punto medio, con Alofoque y Tony de Andrade. Este espacio se transmitirá en vivo, todos los viernes a las 7 de la noche, a partir de este 29 de marzo, por el canal de YouTube de Andrade. Con este proyecto, el creador de contenido, y el periodista, buscan ofrecer nueva experiencia, a sus seguidores. Aunque el concepto, del contenido del programa, no se ha revelado. Entonces, el socio, Tony de Andrade, de Alofoque, le hace una entrevista, al otro socio, de Alofoque, David Cobrante. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por eso. Ahora vamos a escuchar, la entrevista de este señor. Bienvenidos a una entrega más de este, mi canal en YouTube. Yo soy, tu doblemente amigo Tony de Andrade, hoy con una exclusiva, que toda la República Dominicana está esperando. Estaremos hablando con David Jiménez. Ya ustedes saben todo lo que ha ocurrido con él, pero antes quiero recordarles, que es muy importante que se suscriban, activen la campanita, y compartan los videos de este, mi canal. Vamos a hacer una retrospectiva, de los hechos. El pasado fin de semana, se dio a conocer, en diferentes medios digitales, esta noticia que corrió como pólvora, en la República Dominicana. El empresario David Jesús Jiménez, o David Cobrante, fue deportado a Estados Unidos, por falsificación de visas y lavado. El empresario artístico, fue sentenciado por fraude internacional de visa, para comerciantes chinos, y blanqueo de capitales. También se dijo que, David Jesús Jiménez, fue deportado, de República Dominicana, el pasado sábado, hacia los Estados Unidos, por una condena que pesa en su contra. David Jesús Jiménez, también se dijo que fue entregado, por las autoridades dominicanas, a los alguaciles de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante de este caso. Ese señor, David Jesús Jiménez, está preso en una cárcel federal, en los Estados Unidos, desde el año 2020. Y está supuesto a salir de esa prisión, en dos años aproximadamente. El David Jiménez, que voy a entrevistar, no es el acusado, o el señalado, por esos cargos de una estafa de visas. Aquí yo tengo los documentos, de David Fernando Jiménez, a quien voy a invitar ahora mismo, que entre en esta entrevista exclusiva, y de inmediato David... No enseña los documentos. Eso como primera medida. Corrupción al desnudo en su denuncia, te pone los documentos en pantalla, que tú lo puedes leer. Como primera medida, no han presentado los documentos. Él dijo eso de boca. Y si de boca tú dices una cosa, y es verdad lo que tú dices, por lo que corrupción al desnudo dice, también es verdad. Con la grava antes de que corrupción al desnudo, mostró los documentos. Pero vamos a seguir. Las gracias por esta comunicación. Es increíble, ¿no? Cómo hubo la confusión, aunque cabe mencionar de que sí, tú fuiste detenido en la República Dominicana, según lo que se comenta, en lo que se ha dicho, y te encuentras en el estado de la Florida, en unas condiciones que vamos a comentar. Entonces, corrupción al desnudo no mintió. Él está detenido. ¿Por qué que me estás escribiendo tanto a redes sociales de qué corrupción al desnudo? Y consecuentemente yo, que reaccioné al video de corrupción al desnudo, se mintió. No se mintió, él está detenido. O está o no está en los Estados Unidos detenido. Está en los Estados Unidos detenido. Que ellos estén dando su versión de los hechos ahora, eso es otra cosa. Bienvenido. Gracias, Tony, por la invitación y por acudir a nuestra solicitud ayer cuando te llamé. Hasta tú mismo. Esta mañana te llamé y te dije, pusiste el nombre mal. Tengo varios días fuera de las redes y realmente sé que hay una situación en Dominicana con este asunto de la confusión del nombre. Sí, a mí me costó, de hecho, conseguir tu récord. Tu nombre es muy común, ¿no? Por aquí lo tengo. Aquí está toda la verdad. Aquí está por qué fuiste detenido, por qué estás ahora mismo en unas condiciones... No ha mostrado la documentación. Ok. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo? Aquí está la documentación que dice que él es culpable. No, no, usted no la puede leer porque yo la estoy enseñando así. Yo la pude poner muy fácil en pantalla, tirar una foto y ponerla en pantalla, pero no, yo voy a enseñar tu documento y él es inocente. Y él es culpable. Pues mire, aquí lo dice, aquí lo dice. Ustedes no lo pueden leer, ustedes lo pueden ver, pero aquí lo dice, que él es culpable. Coño, tigre, seguro, echar la tata. En la casa donde te encuentro, aquí en... Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo si David Cobrate es inocente o no. Yo estoy basándome en la reacción que yo hice del video de corrupción al desnudo y estoy reaccionando a este video. Pero hasta ahora vamos mal porque él está preso, como dijo corrupción al desnudo. Él está en Estados Unidos, como dijo corrupción al desnudo. Él es lo que está dando su versión de los hechos. Pero hasta que la chava y viene, es socio de Alofoque. Dandrade es socio de Alofoque también. Entonces no he visto dónde se ha desmentido hasta ahora. Pero apenas vamos por cinco o por dos minutos el video. Vamos a seguir. Florida, aquí está todo. Cuéntame qué pasó en Santo Domingo cuando fuiste detenido, lo que se ha dicho, en un centro comercial. Luego te llevaron al aeropuerto, te entregaron a unos Marshalls, algo así desde Estados Unidos y llegaste aquí a la Florida. Cuéntame si esa versión es cierta. Yo no fui detenido en ningún centro comercial. Obviamente hubiésemos tenido imágenes. No tuve ningún tipo de... No fue al... No necesariamente. Se han llevado cientos de arrestos. Que no... Hay gente que cree... Mira, lo que pasa es que el dominicano entiende que cuando se te va a tirar una autoridad de los Estados Unidos o de cualquier autoridad y te va a meter preso, se va a tirar el FBI con 500 mil. Guardia, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo cuánto? Hay presos que son requeridos muchas veces para colaborar, por ejemplo. Y más cuando son ciudadanos estadounidenses. Voy a poner un ejemplo. Que si se te tiran los Marshalls o se te tira el FBI, ellos no se te van a tirar vestido del FBI o del Marshalls. Eso es cuando un raid, cuando una redada. Pero ellos pueden fácilmente acercarse a donde ti y decirte, mira, tú estás bajo arresto, acompáñanos. Y tú sales con esos dos agentes de donde quiera que tú estés y no tiene que haber un video de eso. No tiene que haber una publicación. Lo que pasa es que el dominicano, la gente está acostumbrada a que cada vez que el FBI o los Marshalls o lo que sea, se te va a tirar. Y que tienen que haber 500 mil. Guardia, si tú no representas un peligro, y más si eres ciudadano estadounidense, ellos no se te van a tirar con 500 mil. Uno se te puede acercar y decirte, voy a poner un ejemplo. Figueroa Agosto, que lo voy a mencionar varias veces en este video. A Figueroa Agosto lo agarraron caminando en una plaza de Puerto Rico. Yo le voy a pagar 500 dólares a quien me mande un video de la red de Figueroa Agosto. No. Un Marshall en la plaza di que lo vio coincidencialmente y se le acercó. Ay, tú no eres... Di que casual. Ay, tú no eres Figueroa Agosto. Así soy yo. Ay, ven que tú estás preso. Por favor, señores. Porque me obligaron a hacer algo que yo quería hacer hace muchos años. O sea, tú te montaste en una línea comercial y llegaste a la Florida y te entregaste. Una línea comercial con varias escalas y llegué a la República, a Estados Unidos, perdón. A la Florida. Ajá, a la Florida el viernes y me mantuvieron en un centro de detención. Otra opción que te dan las autoridades de aquí de los Estados Unidos es que te dejan ir. Te dan tu parol. Te dejan tranquilo. Ven, entrégate el lunes. Si tú no te entregas el lunes, se agrava tu situación. Pero tú puedes tú mismo tomar un viaje, tomar un vuelo y ir a la cárcel, coger un taxi, coger un Uber que alguien te lleve. Eso es normal aquí. Eso es República Dominicana que te caen a palo y te meten en presión de una vez. Para poder ver el juez de manera inmediata, el lunes en la mañana vi el juez y en una hora, hora y media, se aclaró todo. O sea, tú saliendo del avión te esperaban algo así de allá afuera o las autoridades te esperaban. Sí, fui conducido. Fui conducido al centro de detención. Bueno, se te impuso una fianza de 100 mil dólares. Aquí se paga el 10% para este mil dólares. Cuéntame cuál es tu condición, dónde te encuentras, cuáles son tus limitaciones. Sé que está con arresto domiciliario. ¿Tienes un grillete? Está preso. Yo pensé que él no estaba preso, que él era inocente, que no había hecho nada, que estaba libre, porque eso fue lo que me enviaron mucho. Está preso. Arresto domiciliario, es preso. Y si tiene un grillete, peor todavía. Sí, tengo un grillete, pero no tengo arresto domiciliario. Tengo muchas libertades. La jueza fue muy benevolente en ese sentido. Puedo hacer mis cosas de trabajo normal, puedo hacer todo tipo de diligencia que yo quiera, normal, hasta nuevamente juntarme allá en la corte, frente al juez. Eso, en lo próximo... Yo creo que esa situación se aclara en los próximos 25 días. Esta información, quiero decirle que es pública, esto se consigue fácil. ¿Qué tan difícil fue conseguir? No, no. El público se consigue fácil, pero en un caso tan delicado como este, era sencillo poner un link aquí, de aquí está la documentación donde tú podías buscarla, pero no está el link. Ellos te mandan, búscala tú. El documento que él no ha enseñado. Él tenía dos opciones. Poner el link aquí, fácil. O poner el documento en pantalla que nosotros lo podamos leer. ¿Qué tan difícil es eso? Que yo lo puedo hacer sencillo. Miren, miren, miren. Miren esta noticia de último minuto medio. Que dicho sea de paso, miren, ya usted lo puede leer ahí. Usted le da cartón en su casa y usted lo lee. Yo que soy un pendejo, tengo esa opción. Tony Andrade no tiene la opción de hacer eso. Coño, es verdad que somos pendejos. Porque había muchos con tu nombre parecido. Y ahí nos dio un poquito de trabajo, pero luego... ¿Qué detalle yo te di para que tú me encuentres? Hyundai Palisade versus Jeep Grand Cherokee. Look what Palisade has. And what Grand Cherokee... Tu fecha de cumpleaños y nada, tu nombre completo. ¿Y ya qué edad tiene por la persona que me están...? Lo que yo noto es que esto no es una entrevista. Esto es como que el señor que no conozco, este David Cobrate, le está dando órdenes a este de que se haga la vaina como él diga a este. Vamos a ver los comentarios de ustedes ahorita de esto. Pero yo siento que más que una entrevista, esto es como este dándole órdenes a este. ¿Qué edad tiene? 41 años. ¿Y yo? Y yo 49, ¿no? ¿Qué tan difícil fue esas dos preguntas? O sea, tú entras a Google y hay un daño irreparable por culpa de la prensa dominicana que el internet no olvida. El internet no olvida y esos medios, esos periódicos, porque mientras se mantuvo en un tema de youtubers y de... Pero que eso no es culpa de David Cobrate, que eso fue lo que Tony Dandrade te debió decir en ese momento. Eso no es culpa de los medios dominicanos. Eso es culpa tuya por haberte dado a la fuga. Eso fue culpa tuya por no enfrentar a las autoridades estadounidenses en el momento que tú tenías que enfrentarla. Entonces, yo no te conozco, yo no digo que tú eres culpable o inocente, estamos reaccionando a este video, pero no quieras, hay que ser responsable, no quieras culpar a los demás de los errores que tú cometes. Tú cometiste tu error con la autoridad estadounidense, evidentemente lo cometiste porque tienes arresto, tienes un grillete. Pues lo correcto hubiese sido tú te entregas en el momento que tenías que entregarte y hoy día no se estuviera hablando del caso, pero tú decidiste irte a la fuga. Entonces, por eso es que hoy tu nombre tiene eso en el internet. Ahora, el señor David Cobrate dice, no, que es la reputación, pero el socio tuyo a lo foque vive la vida entera comiéndose a todo el mundo en internet y colocándolo en su página y colocándolo en su Instagram y colocándolo en sus medios, en sus canales de YouTube. O sea, lo que él hace está bien con los demás. Ah, pero si te lo hacen a ti está mal. Los medios tienen que tener moral y filtrar información para colocarla. Ah, pero el pana tuyo, el socio tuyo puede ponerla como él le quiera. Oh, está bien, qué bueno. La democracia aplica, la libertad de expresión aplica nada más para ustedes. Que es por eso que yo repito que yo hago estos videos de foque. No porque me importe foque, no porque le tenga ademas como mucha gente cree, es porque tiene que haber una balanza de poder en el mundo. yo soy de derechas y yo creo que Rusia debe existir, China debe existir, Inglaterra debe existir, Estados Unidos debe existir, India debe existir con diferentes opiniones porque mientras haya esa lucha de poder entre clases, entre potencias, nosotros estamos a salvo porque esa gente están defendiendo los derechos tuyo y mío porque están en conflicto. Ahora, hay que tener miedo cuando todos los países del mundo se alineen porque cuando se alineen y estén todos de acuerdo, ellos están alineados arriba, entonces van a oprimir el de abajo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, obligatoriamente los países deben, tienen que estar en conflicto. Bago ese símil con los medios de comunicación. No pueden haber medios de comunicación en República Dominicana que sean dioses, que nadie se puede referir a ellos porque ellos son, porque ellos son los torontontones. Ay, no podemos hablar de fulano porque fulano es el que sabe, el que da los torontones. Mentira. Alofoca ha tenido éxito con su medio. Amén, qué bueno. Pero hay 500.000 tigres en República Dominicana Maduro que Alofoca y hay tapas de pincos ripios que le da 505.000 vueltas que no le gustan los medios, no jode con eso. Así mismo como usted lo ve, el dueño de Telemicro, ese tipo le da 575.000 A Alofoca tiene una emisora. Ese tipo tiene como 80. Entonces, no nos podemos hacer los pendejos. Yo sé que usted seguidó y lambón de Alofoca y que me va a comer con yuca en los comentarios. Yo voy a ver los comentarios y me voy a reír. Yo le agradezco sus comentarios porque usted lo que hace es que me colócame el video. Qué bueno. Pero no todo el mundo es lambón de Alofoca y no una vaca sagrada porque uno no puede hablar de él. Uno puede hablar en democracia donde vivimos. Uno puede hablar de quien le dé la gana. Y de los... Y ahí están los tribunales porque los tribunales están para eso. Los tribunales de República Dominicana y de aquí de Estados Unidos David que es ciudadano estadounidense que fácilmente puede demandarme a mí o cualquiera pero tenemos que ir a unos tribunales a demostrar dónde está la información porque la primera enmienda de los Estados Unidos creo que la primera es libertad de expresión. es el bobo es un país de ley que estamos eso no es así que te voy a demandar eso no es así eso no funciona así perseguidores del algoritmo yo no tengo ningún problema con eso el primer perseguidor del algoritmo Alofoca Alofoca ha admitido en su propio canal que cuando los números no están él se está volviendo loco eso es lo que a mí me gusta estos tigres de los medios que cuando ellos hacen una vaina está bien pero cuando el otro lo hace anota mal perseguidores de algoritmos de los que viven tú y tus socios porque el canal de YouTube es lo que ustedes tienen básicamente porque total yo no yo no soy una figura pública yo no soy artista usted es figura pública hermano mío porque usted lo que usted lo que ha durado la vida entera es bregando con artistas que es su que es su Oro 24 que es Julián Oroduro que es 212 Music con con Shadow Blow etcétera etcétera a que tú eres una figura detrás de cámara perfecto pero en el mismo momento usted se involucra con música con cosas que tienen que ver ¿quién no es figura pública? el gerente general de La Rica o de cervecería presidente esos tigres no joden con nada que tiene que ver con espectáculos pero inmediatamente tú te involucras con artistas y cosas que tienen que ver con el medio y eres socio de uno de los que tiene los canales de YouTube más importantes de Latinoamérica automáticamente usted no es figura pública papi yo no soy influencer yo no vivo de mis seguidores ni de nada de eso tú y yo nos conocemos hace varios años el daño ha sido irreparable el asesinato al carácter la reputación 25 años de trabajo solamente por no sentarse como tú hiciste esta mañana algo David que no se puede ocultar es que hay unos cargos hay un delito y de eso vamos a hablar pero antes de primera primera asunción que hace Tony ahí como entrevistador que hablemos de eso David quisiera preguntarte tú puedes viajar bajo estas condiciones que están estas limitaciones que tienes dentro de los Estados Unidos sí con un grillete él no puede ir abogado desde Nueva York puedo hacer cosas de trabajo con eso no tengo ningún problema bueno ahora hablemos de los cargos que como te digo está aquí tú lo tienes ahí aquí está pero me gustaría que seas tú quien mencione cuál fue el error y cuál fue el delito que cometiste por el cual Estados Unidos estaba buscándote tengo entendido que fue un asunto de un formulario de un pasaporte en esa época a principios de los años 2000 se llenaba el formulario a mano y realmente hay unos errores y por eso estoy aquí o sea el señor David Corate está diciendo que él está preso porque cometió error en un formulario de un pasaporte miren corrupción al desnudo dijo que David Corate fue mencionado en un expediente Tony de Andrade mostró un expediente donde el señor David Corate está mencionado esa es la primera verdad lo segundo dijo que estaba arrestado en los Estados Unidos está arrestado en los Estados Unidos tercero segundo lo tercero que dijo que el delito de él estaba relacionado con pasaportes él está ahora mismo admite que su delito está relacionado con pasaportes coño y ustedes quieren más pruebas que esa vaina miren este libro que lo tengo aquí precisamente para algo se llama cómo ganar amigos influir sobre las personas leas ese libro en ese libro dice uno de sus capítulos dice en las prisiones de los Estados Unidos principalmente que fue donde se hizo el estudio 99.9% de los inmates de los presos juran que son inocentes incluso cuando los encontraron cometiendo el delito ellos juran que son inocentes porque el hombre siempre trata de justificar sus acciones y más un hombre culpable condenado a muerte o condenado a vida completa lo que el señor David Corrante está haciendo es completamente entendible y es legal porque la ley lo faculta para él para defenderse eso está todo bien eso no está mal ahora de ahí a decir que se le faltó la verdad cuando se dijo que él fue extraditado de los Estados Unidos que está preso en los Estados Unidos y que está mencionado un expediente con falsificación de documentos un entramado con falsificación de documentos específicamente con pasaportes donde está la mentira yo todavía estoy esperando donde está la mentira ah que otra persona porque ellos lo dicen ellos lo dijeron y ya esa es la verdad lo que ellos dos dijeron ahí es la verdad dos socios de Alofoque ellos se pusieron en un canal de YouTube dijeron esa es la verdad y eso no es lo que ustedes me estaban mandando a mí que corrupción el de uno mentió pero cuáles son las pruebas que esta gente han aportado aparte de un documento en el aire que Tony de Andrade no nos ha proporcionado búsquelo usted en internet yo traté de buscarlo no lo encontré lo que aparece es el documento que enseñó corrupción al desnudo pero ya hay que creer ellos están haciendo una legítima defensa imagínense que esto fuera un juzgado ahora mismo corrupción al desnudo la parte acusadora ellos son la parte de defensa corrupción puso una documentación y ellos corrupción al desnudo de una versión y ellos están dando su versión pero de ahí a decir que corrupción al desnudo o yo por extensión por haber reaccionado al video de corrupción al desnudo decir que corrupción al desnudo mentió todavía yo no he visto que lo han desmentido yo no he visto la documentación yo no he visto video es la palabra de este señor contra la documentación que mostró corrupción al desnudo ah que él ahorita va a salir libre yo no sé si ustedes saben que en Estados Unidos hay un programa de cooperación con personas cuando cometen delito se lo dije ayer a una persona que me escribió por por Whatsapp Figueroa Agosto está libre hoy un reconocido narcotraficante que le quitó la vida a un federal en los Estados Unidos eliminó que si yo cuantos en República Dominicana y por su cooperación está libre o sea a mí no me a mí no me a mí no me sorprende que este señor salga mañana por la razón que sea yo no sé si es culpable o inocente pero a mí no me a mí no me sorprendería que salga porque existe lo que se llama cooperación y uno entregar parte de su propiedad o entregar a un peso más alto pero parece que mucha gente no puede pensar en esas cosas tal vez la gran diferencia cuando yo empecé el video entre ustedes y yo yo analizo las cosas porque tal vez yo tengo un par de esto en la cabeza y puede que muchos de ustedes no ¿qué te dice tu abogada? yo tuve la oportunidad de hablar con ella ¿cuál es el proceso a seguir? ¿cuánto tiempo va a tomar esto? bueno yo tengo entendido que el asunto de la de la de la movilidad en 25 días se aclara y vuelvo frente al juez en 45 días este es un delito federal cualquier alteración o un documento federal pues es grave no tan grave como negociar con visas y vender visas tú sabes como se había dicho de la otra persona el proceso si hay un proceso pero no es ese proceso que la prensa dominicana ha gastado en tinta miles de dólares en tinta imprimiendo papel haciendo delivery de periódico subiendo a las redes o sea asesinando el carácter de un ser humano solamente persiguiendo y esa adicción al algoritmo o sea yo no entiendo que hay periódicos de prestigio en mi país que todavía o sea que se han dado a la tarea que a estas alturas de juego estén persiguiendo esa prensa amarillita o sea what's the point the point es que tu socio a lo que vive de eso que a ellos se le olvida eso que técnicamente tu socio a lo que ha hecho un imperio de eso y eso no molesta dar a conocer una noticia que ustedes no han desmentido todavía porque esa es tu versión de los hechos David tú tenías 20 años que no venías aquí a Estados Unidos me imagino que tú sabías el problema que tenías acá y estaba tratando de resolverlo desde allá hasta un punto porque hasta un punto tú sabes lo que tú ahora yo vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio sensato en los comentarios ustedes creen que por una falsificación de un pasaporte una gente va a durar 20 años corriendo él es ciudadano estadounidense la mayoría de su familia está aquí en los Estados Unidos usted cree que una persona va a durar 20 años corriéndole a las autoridades solamente de que porque falsificó un documento yo no estoy diciendo si es culpable o inocente vamos a la materia gris vamos a hacer cerebro dígame usted en los comentarios usted cree que una persona dura 20 años corriendo a las autoridades estadounidenses dije porque dije porque yo hice una cochita yo yo lo que hice fue que en el pasaporte mío puse un nombre mal y puse coño usted es tan pendejo ¿no sabía que si quizás los territorios norteamericanos te iban a arrestar? claro no no María y duraste 20 años sin entrar al país y tú no sabías que todas mis citas con la embajada fueron de manera voluntaria y yo me entrevisté decenas de veces según él no hay una prueba de eso él lo dice está bien que eso es lo que yo creo que ustedes miren señores tenemos que empezar a hacernos preguntas no solamente con esto con los políticos con todo el mundo pregunten empiezas a hacerse pregunta no lo que el otro diga muéstrame o sea tú me dices eso pero dónde está la prueba de eso no 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 y por qué ok tú te hiciste 25 mil 25 mil entrevistas con las autoridades y por qué no te entregaste por qué te entrega ahora decenas de veces me entrevisté en la embajada decenas de veces decenas mi hija era ciudadana americana y el proceso se llevó a cabo en la embajada americana a través de mí desde cuándo tú estás tratando de resolver esa situación bueno tony si mi mente no me falla desde 2012 2014 ya yo empiezo a hacer acercamiento con diferentes abogados obviamente como yo estoy en RD y estoy mandando divisa a Estados Unidos todos los abogados dicen si yo te resuelvo si yo te resuelvo págame tanto págame tanto págame tanto y por ese proceso yo pasé como por 6 abogados hasta llegar a donde a la que tengo y por qué se tardó tanto o sea pero una cosa sencilla es como porque yo me entiendo como tú pones mal tu nombre en un en un pasaporte y tú vas a por ser abogado y tienes el 2012 resolviendo ese problemito que tú dices que tú tienes este tigre tal del diablo bueno es un delito menor por eso estoy aquí por eso estoy aquí y a veces you get trusted upon you este tipo de cosas vienen se resuelven no de la manera que uno quiere sino que esta es la forma de que se va a resolver que si tú violas la ley tú tienes que responder a la ley no es que tú violas la ley y ahora déjame ver como de afuera yo resuelvo no tú violas la ley tú te ves en rojo te dan un tic así que la ley funciona no es que tú te robas la luz y yo voy a ver cómo yo pago ese ticket sin que no, no, no usted la violó usted paga punto así que funciona la ley hermano mío a mí me comentaba tu abogado también que en sus 34 años de carrera nunca había visto de que vayan a buscar una persona porque llenó mal un formulario a otro país así se sorprendió eso no me sorprendió no me sorprendió no, para nada o sea me sorprendió verdad pero que esa es la versión que ustedes dan de que por llenar mal un formulario coño hay que ser pendejo para creer que un tipo se va más de 20 años de un país para otro prófugo sin poder entrar di que porque llenó mal un formulario ustedes están pendejos de verdad de verdad ustedes los defensores de esta vagabondería yo no estoy diciendo que culpable o inocente vamos a hacernos preguntas ustedes creen que una gente va a durar 20 años corriendo por no venir a los Estados Unidos porque llenó mal un formulario coño por ahí que está pendejo la velocidad porque yo le digo yo todo el tiempo fueron muchas reuniones que yo tuve en bajada muchas David hay un daño yo debería yo 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 quien tiene que tener miedo son los socios de este señor los que los rodean los que han hecho negocio con él porque que él que él que él está dispuesto a decirle ahora a los gringos para él que den libertad porque él tiene un proceso él admitió que tiene un proceso él es culpable de algo él es culpable le pusieron una fianza le pusieron un grillete no puede salir del país él es culpable de algo él es culpable no de esas pendejas que él está diciendo de que es un pasaportico yo no creo eso ahora el que sea que hizo negocio con él que es socio de él a lo mejor que es socio de él debería debería estar asustado ahora mismo porque los gringos o tú me entregas a alguien o tú me dices algo o tú vas para la cárcel y nadie quiere chuparse señores 20 años corriendo no un delitico hay un daño si fuera si fuera aquí en Estados Unidos tú que eres experto en la materia ¿cómo se maneja? ¿y qué pasaría con tu cadena? debe de ver el periodista debe investigar y reinvestigar no pasa absolutamente nada pues yo estoy aquí en Estados Unidos y aquí 250 a Donald Trump a cada rato lo involucran con un expediente y lo demandan y esto porque aquí hay libertad de expresión tú puedes demandar vamos a ver si va a proceder porque tú tienes tu abogado yo tengo el mío nada va a pasar señor porque es otra cosa que ellos creen que uno no conoce la ley y estamos todos en Estados Unidos aquí sí es que tú no puedes venir a nadie con esa historia porque tú montaste un disparate aquí no y no se ha mentido con que tú estás preso porque tú estás preso ese grillete es preso no se ha mentido con eso no se ha mentido con que tienes problemas con unos pasaportes ya sea de unos chinos ya sea de unos alemanes ya sea tuyo pero el delito está relacionado con pasaportes lo que ha demostrado lo que planteó corrupción desnudo y planteaste tú eso por esa parte y no es mentira que no puedes salir del país porque tú no puedes salir del país entonces ¿dónde está el delito? ¿dónde está la ¿dónde se mata la reputación? ah que se dijo que son 300 ciudadanos chinos bueno por la documentación donde eso se niega pero tú tampoco has aportado ninguna documentación porque yo no he visto la documentación todavía del expediente de él no lo han mostrado ahí el expediente de él donde digas que él no es culpable de eso ellos de boca están diciendo que no y así no manito de pasar una información al aire o publicarla en algún medio pero tú piensas tomar alguna acción con esa difamación porque es una difamación no, no va a tomar ninguna acción porque él sabe que eso se va a caer que es lo que va a perder tiempo y dinero mira yo no lo he visto y tú vas a ver eran delitos muy serios lo cual pues se indicaban hacia una persona que no eras tú bueno Tony soy una persona de larga data en el entretenimiento de la República Dominicana no he visto el primer caso de difamación no sé si a ese nivel pero no sé del primer caso de difamación que haya salido la víctima aeroso es que es no es difamación eso se llama libertad de expresión cuando cuando tu socio alofo que lo hace y los medios de comunicación de alofo que lo hace es información ah pero si el otro lo hace difamación es que se llama libertad de expresión cuando se trata de ustedes haciéndolo es libertad de expresión pero cuando el otro lo hace es difamación es el error que muchos de ustedes cometen es que tú no puedes salir airoso con algo que a la vista se ve de que tú te he involucrado en eso ah que tú le pones su pita y le pusiste un chisme perfecto pero la constitución de república dominicana y estadounidense establece la libertad de expresión a ti te pasa un policía que si tú quieres decirle que él es calvo feo y que él no te cae bien y que vaya a repetir cm su madre policía no puede hacer nada porque eso se llama libertad de expresión es la ley David este es el único este es mi único yo estoy haciendo esto porque yo sé que si yo tomo si yo tomo el tema en manos de la justicia no va a pasar nada yo prefiero no va a pasar nada porque libertad de expresión sentarme a hablar contigo y dejar on the record that's not me pero no han mostrado ninguna evidencia de que no es él yo estoy esperando todavía a todo lo que me enviaron el corte mándenme ustedes el expediente por favor escríbanme a hola johnley hola arroba johnley punto com hola h o l a arroba johnley punto com mándenme el expediente yo lo andaba buscando que no es él y yo lo voy a presentar aquí pero ellos no han presentado una pieza de evidencia que no indique que él el involucrado en lo que dijo corrupción al desnudo todavía no lo he visto mándenmelo david este es el único caso que tú has tenido con la justicia lo que se reporta acá en esta en esta querella nunca he sido arrestado ni en mi país bueno yo creo que te mandé una copia de de ¿cómo se llama? de buena conducta ¿dónde está la copia del papel de buena conducta? porque ustedes están haciendo eso para aclarar ¿dónde está la copia? no la ponen en pantalla no hay un link aquí donde uno lo vea todo eso es de boca yo tengo 100 millones de dólares en una cuenta ustedes tienen que creerlo porque yo lo digo yo lo digo john levy dice que tiene 100 millones de dólares en una cuenta ok ¿dónde está? ¿dónde está john levy la prueba de eso? porque de boca de boca yo soy la princesa diana era mujer mía antecedentes penales en república dominicana que es donde yo he hecho mi vida adulta porque si tengo 24 años que no voy a Estados Unidos ¿a dónde dice mi vida adulta? tengo 100 años tengo 100 años en RD él se lo va a comer ah miren en esta entrevista era más falda que él coge una correa gracias a los que ellos no hicieron esa entrevista personal porque David cobraste hubiese cogido la correa y le doy una pela de Andrade diablo ¿qué mamita ese de Andrade? deja mucho que pensar que tú siendo tú naciste en Puerto Rico tú eres ciudadano americano mucha gente se va a cuestionar ¿por qué tardó tanto tiempo en venir? o sea reitero ¿había un temor de parte tuya? bueno la falta de conocimiento cambié de abogado como cuatro veces hasta que llegué a la abogada que tengo ahora que es la que está por la falta de conocimiento él duró 20 años en Estados Unidos por la falta de conocimiento con tu abogada pero tiene cierta limitación no, no, no puedo ir a la iglesia puedo ir a la abogada puedo ir de shopping puedo ir al doctor miren Alofoque Miami es una realidad Santiago Matías inaugura Alofoque Miami vamos a leer eso tras casi un año de arduo trabajo Sánchez Nabil y Juan Carlos Gilbe entre otros ¿dónde? ¿por qué tú pones eso? ¿dónde que está preso David Cobrate? o en Miami dame dame esto es algo dame david cóbrate socio de alofoque según lo que dicen en el edificio rojo según lo que dice corrupción a desnudo 20 años corriendo a la autoridad estadounidense decide entregarse sino que sabía lo que venía que le iban a buscar para esta fecha pero coincidencialmente un año antes alofoque abre en miami en miami pero porque miami la comunidad dominicana es más grande en nueva york hay que estar los exponentes hay que estar los chimes que es lo que vive alofoque del chimes porque el abrer alofoque en miami o eso fue una cabina para que en los que david cobrate de aquí vaina la te gerenciando como socio de la empresa podría ser qué opina usted tan del diablo de un tigre bueno hay limitaciones de hoy sí claro limitación por 30 días quedan 24 días que te dice tu abogada que va a pasar con este caso estamos discutiendo el tema todavía cuál es el próximo paso quitarme las limitaciones que te acabo de mencionar cuándo es tu próximo encuentro con el juez creo que 45 días que te espera que va a pasar nada no va a pasar nada todo va a estar bien todo lo que algo claro no va a pasar nada por eso tú durante 20 años fuera de los estados unidos corriendo le a las autoridades estadounidenses no no pasa nada todo tranquilo yo yo porque si duró 20 años sin venir a los estados unidos porque a mí me gusta si vivía así yo soy ciudadano estadounidense quiero durar 20 años corriendo y no hay yo casi por gusto porque yo un día puse el nombre mal en un pasaporte estos tigretas del diablo voy a ser liberado de todos los cargos eso es lo que espero claro claro david recuerden en este libro leanlo el como gran amigo infelizó la persona no hay un preso en la cárcel que diga que no sé que es culpable no hay uno un solo que este escándalo ha arrosado a santiago matías porque mucha gente comentaba de que ustedes son socios no ha puesto mucha plata en el edificio rojo no eres socio de santiago no 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 es socio ese que está ahí vamos a ver coño no se ve más grande qué vaina no bueno ese que está ahí no no se ve así no acá google no debe ser esa esa posibilidad antes bueno pero ese que está ahí en la mesa de negociaciones como el vídeo león al ofoque el abogado de ti el papá no es socio al ofoque pero tú va al edificio rojo y pregunta por la bicobra te le dicen el patrón el jefe y no es socio al ofoque diablo increíble no no santiago y yo mira santiago y yo igual como yo le prestado servicio a muchas empresas a través de 20 15 años de que tipo de servicio para que nuestro nuestro teléfono se entienda servicio de manejo servicio artístico servicio de logística servicio de producción así como sólo brindaba al ofoque music esa a esa empresa se lo ha brindado a muchos empresarios ya muchas empresas de mi país ni soy empleado ni socio de eso y por qué tú piensas que tanta gente haciendo ese comentario y alegando de que ustedes son más que amigos todos nosotros somos amigos pero yo no doy view yo doy view porque él y yo somos amigos y hemos trabajado juntos por mucho tiempo pero jurídicamente yo no soy socio de santiago ya tú no tiene ningún vínculo comercial con santiago matías no no una cerveza ni con la radio y que no for me ojo ok lo dice él él lo dice de boca y ya que creerlo él dice jika for me o sea que santiago no puede pagarle a él evidentemente poco arrogante el pana david cobrate pero evidentemente david cobrate dice que el económicamente superior a santiago matí entonces yo hago una pregunta como es que una persona que superior económica a otra yo tengo más cuarto que tú pero tú eres que me contrata a mí los servicios yo no estoy entendiendo yo le vendo la cervecería pero la pero yo tengo más cuarto que la cervecería pues entonces la cervecería debería ser mío esto te quiere ser total que yo vivo que dice tu familia de lo que estás viviendo por eso estoy sentado aquí si fuera si fuera por mí yo no tuviera sentado aquí porque el que me conoce sabe que yo soy una persona que no soy ni artista ni influencia ni me interesa ninguna de esas dos cosas vas a regresar a la república dominicana claro que eso no depende de él él tiene un grillete en los pies solo depende de él eso depende de la jueza y si la jueza le da libertad porque él colabore y de tal vez para la gente para adelante eso soy yo en una hipótesis tiene par de gente y eso cuarto que tú tienes porque él acaba de decir que él es más rico que a los foques y según ustedes yo nunca he visto la cuenta de los foques pero según ustedes a los foques inmensamente rico entonces este señor supuestamente si él dice que tiene más cuarto que los foques que es inmensamente más rico que a los foques entonces hay que ver eso no depende de ti claro que sí tengo que ver a mi familia mis hijos estoy separado de mis hijos por primera vez yo nunca me sé nunca me he separado de mis hijos que te dicen ellos no uses duolingo si quieres aprender inglés hay muchas alternativas mejores y en este vídeo vamos a después próxima pregunta buena mierda que usted no es que sabe esta entrevista esta entrevista soy yo hoy te estoy de andrade next question oíte usted no está ahí para estar preguntando pendeja esta entrevista epaco yo con mi ego decir lo que a mí me dé mi gana next question que el jefe el que sabe que soy yo buena mierda me acato creo que yo va a hacer una entrevista un tigre me va a decir eso a mí yo yo la corto el mismo le digo pero en cambio que te tarran que de ahí como tú describe esto una pesadilla una enseñanza a todos los que nos navegamos en esta industria y que tiene éxito tuvo que viene de un barrio o sea yo no sé por qué la gente de que de que da un tropezón y pasa algo quiere vender de que a que yo vengo de un barrio que si yo cuando mire el que comete un error sea o no sea de un barrio lo que tiene que pagar las consecuencias porque yo soy de un barrio y eso no significa que eso me va a dar a mí el el permiso de yo puedo hacer lo que yo quiera y después vender como hacen los proyectos aquí los eeuu a que me discriminan porque yo soy prieto no porque tú tienes un alma de fuego y te está fumando un cigarro y tú estás fuera de un licor store donde no se puede beber que la policía te está mirando una enseñanza para todos nosotros y es un filtro también que este negocio por más alto que tú te llega un momento que tú le ves la verdadera cara a cada quien y tú sabes quiénes son los de siempre y quiénes son los de nunca quién están llamados mi número no lo tiene nadie se está conectado totalmente si entendía que va a pasar yo hablo con mis hijos el que sabe lo que venía y algunos ha llegado algo más que quieras agregar david no me preguntaste cómo llegamos a este punto tú de andrade de andrade es lo que yo quiera que se va a lo poder toni 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 es muy toni buen tipo pero a él se lo comen maluma se lo comió una vez se ponió acá porque él es muy e pasivo él es muy pasivo él es muy yo lo deseo ha sido de coñaza al alantar david con el mirando de david con este para la mierda no me preguntaste de mis 25 años de carrera profesional toni no me preguntaste como yo como yo me convertí y yo he hecho tantos logros profesionales sin poder viajar a eeuu como yo he hecho de los artistas más grandes de república dominicana sin poder viajar de eeuu como lo hiciste como lo hace cientos de gente david cobrati eres tú solo o fuiste tú que hiciste ya hay hay yo te voy a responder como como lo como como debió de decirte toni andrade y como lo han hecho 500 mil gente en república dominicana toni andrade david cobrate que nunca han viajado de rd porque te pongo un ejemplo roch y uno de los artistas más grandes que hay en república dominicana él nunca salió de rd entonces de que lo que te para que lo que te que lo que este señor dice yo le he cambiado la vida a tantos artistas dominicanos de bajos recursos lo he convertido en millonario y famoso mundialmente tú no me preguntaste eso te lo pregunto ahora como lo has logrado con mucho trabajo con mucho enfoque con disciplina i'm not flashing i'm not i don't want to look like i have money no quiere lucir como que tienes dinero no tú tienes mucho dinero yo te como yo te como gracias a dios quizás 95 96 por ahí la banda equi bari mambo mala fe de ahí que sale el nombre david cobrate el que el que me pone ese nombre mala fe que me pone el nombre david cobrate en su canción más famosa que se llama la vaca él era mi balbero cuando yo tenía cabello y yo le ayudé a grabar esa canción y él en sus canciones decía david cobrate de ahí es que nace el nombre cuando me mudo para república dominicana ahí entra a trabajar con victor reyes moni nelson y hacemos y él me introduce el producto de mucha lesandra y monji y monji un día me hizo una pregunta monji david y cuánto tú nos va a cobrar por ser el manager de nosotros y yo le dije no te preocupes you can form y vamos a trabajar a procar para nunca le puedes mira ya es de una percepción mía personal yo siento que este señor es como medio arrogante porque eso de que tú tengas for me es como como eso es innecesario porque porque no negro tú estás tratando tú estás dando estas declaraciones y esto te lo doy un consejo tú estás dando estas declaraciones para tener un cierta empatía con la gente para que la gente de alguna manera conecte contigo y para que la gente de alguna manera crea tu versión pero esa actitud que tú estás teniendo ahí está como rara como así que tú nada autor el más rico todo el que más cuarto tiene tú eres más poderoso nadie que en afuera nadie te puede pagar lo que tú cuesta está raro eso pero bueno esa es su personalidad yo vale los comentarios de ustedes a ver qué pasa cuando eso mucho vivía en la romana y alexandra vivía en villajuana ni se conocían y se conocían bien hicimos historia david yo sé que mucha gente va a cuestionar esta entrevista porque hay muchas preguntas que te quiero hacer y pocas respuestas que tú no puedes dar por tu situación no podemos hacer esta entrevista la podemos hacer en 45 días de nuevo y tú va a tener más respuestas que yo que yo repuesto porque es público es público es la diligencia de vida que nadie la quiere hacer o sea no pues tú eres una súper estrella como nobody can afford you la gente tiene que sentarse tú va a ser una aclaración pero nosotros tenemos que buscar la información de la aclaración tuya tú estoy yendo la inculencia que está diciéndote señola tú vas a una exposición en la universidad pero el profesor tiene que buscar el material que tú vas a hacer de la exposición el profesor tiene que buscar en internet tú vas a hablar de eso y tú quieres buscarlo porque yo quiero que la forma y yo voy a hablar de esto y ustedes busquenlo coño pero si tú estás haciendo una aclaración de algo trae tú la prueba de eso no manda la gente a buscar coño que esa dominicana con es una vergüenza y mira pero a los foques de la prensa dominicana a los foques de la prensa dominicana socio tuyo y no hay un post hablando de ti ni siquiera esta entrevista esta entrevista debería estar en el canal de a los foques debió haberse hecho ya con los foques porque los foques está en miami pero no un mar es una vaina ni siquiera eso vamos entretenimiento nacional e internacional vamos internacionales no está no está mira no está no está no está no está vamos a ver entretenimiento entretenimiento no está la entrevista no está no está no está somos pendejos que yo podemos generalizar o sea no bueno hay periodistas muy serios ya también no mira hay hay personas que sí han podido que se han manejado con mucha distinción que se han manejado con mucho respeto pero en general un periódicos de larga data publicando cosas como que son una página de farándula y los periódicos no tienen farándula yo no yo entiendo que eso no está bien entonces estoy con la mano atada porque si si abro un proceso legal que va a pasar no va a pasar nada no va a pasar nada porque como dijo ahorita libertad de presión lo mismo que hace el socio tuyo a los foques que se comen a todo el mundo en los programas y sin filtro y esto y lo otro y no pasa nada ahora bien si yo hago si yo abro un proceso legal en la embajada en la embajada americana como que le están haciendo daño a un ciudadano americano en suelo dominicano ya es otra historia libertad de presión es lo primero que protege espérate a ver cuál es la enmienda primera a ver si me la prendo primera enmienda usa ese de la región ok enmienda el congreso ninguno de ley a boca el establecimiento de región alguna o que prohíba libertad de ejercicio de la misma o que o que coarte la libertad de presión o de prensa mira david cobrate mira eso va a pasar eeuu no puede ir a un país a hacer injerencia sobre la ley de ese otro país y menos con la libertad de presión aquí a mí por ejemplo tú puedes abrirme un caso sobre libertad de presión aquí porque yo estoy en eeuu vamos por un ejemplo a mí a mí david cobrate o quien sea que esté alrededor tuyo tú me llevas un juzgado ahora mismo sobre expresión de libre sobre sobre libertad de expresión de violación a la libertad de expresión y va a pasar esto que la primera enmienda de los eeuu me faculta a mí a expresarme como yo entiendo a otra persona siempre y cuando uno no esté mintiendo yo reaccioné a un vídeo para muchas personas ya para ir finalizando que me he ido muy lejos con eso yo reaccioné a un vídeo en donde se presenta que tú estás preso como le estás con un grillete eso es estar preso por unas cuestiones con pasaporte que hasta el momento no sea no se ha enseñado la documentación donde tú niega que sea así y tú realmente menciona los pasaportes que tienen que ver contigo y que fuiste traído conducido a los eeuu y que estabas prófugo de la justicia los cuatro puntos se prueban no son mentiras los cuatro están ahí y eeuu no puede ir aunque tú seas súper ciudadano de los eeuu porque la gente el que está ya cree que un cuco estado tú puedes ciudadano de los eeuu y la república dominicana y tú no puedes intimar la libertad de expresión de un periódico nacional porque no es que república dominicana es una finca de los eeuu es un país libre e independiente tenemos cierta injerencia pero es libre independiente hasta ahora hasta hoy tal es otro obvio yo quiero dejar claro de que hubo una conversación previa con tu abogada antes de esta entrevista hay temas que no se pueden tocar porque pueden afectar el cap eso caso y hemos respetado eso pero si te voy a tomar la palabra 45 días me gustaría nuevo nuevamente entrevistarte y hablar más claro de este caso porque pero con la diligencia de vida con todo lo que hace como que tiene los documentos así mismo aquí están que no ha enseñado aquí están pero no ha enseñado una sola pieza de evidencia ni ha puesto un lindo nosotros podemos ver esos documentos lo que ellos dicen y ya tan pendejo yo espero que yo voy a estar aquí en 45 días yo espero que en 45 días cuando hagan esa entrevista pongan los documentos en pantalla o que pongan un link para que uno lo pueda ver no que el señor a quien a for him el señor con muchos cuartos diga que hay que buscarlo en internet no señor david cobrar yo no sé cuál es la relación que tú tienes con la gente que te rodea pero el mundo no funciona así tú puedes tener todos los cuartos que tú quieras tú puedes ser más el más jefe que tú quieras pero nosotros lo que no tenemos cuartos como tú no tenemos que seguir tus órdenes porque no somos no somos empleados tuyos tónico andrade se comportó como un empleado tuyo y evidentemente lo es porque él es socio de alofoque y tú eres socio jefe de alofoque según las declaraciones que se han dado entonces se está comportando como eso como un empleado tuyo pero adivina que yo leí no es empleado tuyo entonces yo no tengo que buscar una documentación porque tú dices que yo tengo que buscar una documentación si a ti tu gana te da tú pones link ahí o lo pone en pantalla y nosotros lo leemos o yo puedo decir que lo que tú estás diciendo es una mentira porque tú no ha probado nada todavía yo no he visto una sola documentación yo no he visto una sola prueba estamos yendo tu versión de los hechos y vuelvo y repito lean a un criminal tú lo encuentras con la cabeza de otro en la mano y él va a buscar la manera de justificar de por qué esa cabeza está ahí ya tú lo único que ha hecho da tu versión de los hechos pero eso no significa que tú sea o culpable o inocente esa es tu versión y ya qué tan difícil fue eso para ti y qué tan difícil es para ustedes poner la documentación en pantalla no esto lo hacemos diario a cada rato un primer impacto esto es parte de nuestro diario vivir cuando tenemos que cubrir un caso de un artista o sea entonces ahí por eso estamos aquí sentados por eso me tomé la libertad de llamarte ayer y te agradezco de verdad tu diligencia tu profesionalidad por por tomarte el tiempo esta mañana decirme dame tu nombre dame tu fecha de nacimiento y ya y tú vienes de allá para acá con toda la información que llamate a tu empleado tony andrade mira hasta el acá está venga haga esto tienes a tus verdaderos amigos tú sabes que el día de mí de mi vista estaban ahí personas muy especiales que lo conozca este negocio menos una regaló nelson lópez víctor roque vitico muy uberes que vi que estaba ahí son personas de la industria que que la vida me la puso en mi camino el sujeto echado blog crispy wilfrid día son de los apoyos que yo sé que siempre están que no tengo que preguntar que no solamente me preguntan cómo estás qué va a pasar contigo todo lo otro que vamos a hacer con esta situación esa es la pregunta mis amigos me hacen esa pregunta y son muchos más lo que pasa que yo creo que youtube no te dé el tiempo para tanta para tanta mención de tanta gente que yo sé que es un un cariño y un y un apoyo auténtico que no están repartiendo contenido sin antes preguntar que no son adictos al algoritmo vamos a decir a los foques yo lo voy a corte esta pieza vamos a mandarse a los foques que se ha hecho rico con el organismo el supuesto socio tuyo y vamos a tratar de decirle a él que no sea adicto al algoritmo porque entre otras cosas él prende el algoritmo con tu amigo sujeto y con shadow con shadow blog no hay una hay un problema entre shadow blog y a los foques que no se termina de entender pero vamos a preguntarle a tu a tu supuesto socio a los foques si se ha adicto al algoritmo si él vive eso si él se busca su cuarto con eso vamos a preguntarle a él he conocido mucha gente buena en el camino y sé cuáles son los de siempre y cuáles son los de nunca lo que pasa con muchas personas que entienden que lo bueno son los que le lamben y lo que hacen lo que yo dicen cuando viene un tipo como yo que dice lo que piensa y que tiene un medio para decir lo que él considera su verdad y usted puede estarnos de acuerdo conmigo entonces nosotros somos los malos porque no estamos postrados a los pies de ellos porque ellos tienen un par de pesos y we can afford como él ha dicho varias veces you can afford me el tipo tú tiene un problema de realmente el tipo tiene un ego bacano que él dice no que tú no puedes pagarme entonces él entiende que nosotros que decimos la realidad sobre un tema y expresamos nuestra opinión entonces nosotros somos el enemigo o david gracias por la confianza estamos a orden toni igualmente gracias por la confianza era david fernando vaya sería y empleado de de david quebrad señores ustedes insistieron tanto con ese vídeo y yo no vi absolutamente una sola prueba ahí de contrarreste lo que dijo corrupción al desnudo voy a finalizar con esto lo que corrupción al desnudo dijo a excepción del expediente de los ciudadanos chinos que no lo han desmentido porque no lo desmintieron se cumplió fue extraditado los eeuu él dice que se entregó el solo no puso una sola prueba de eso que no hay vídeo hay cientos de arrestos como el de figuero agosto por ejemplo que no hay vídeo y sucedió corrupción al desnudo dijo que él estaba preso él está preso tiene un grillete en los pies está preso hay gente que no quieren después de creer lo que tú quieras pero está preso de que corrupción al desnudo mencionó que había un problema con unos pasaportes él está preso por un problema con un pasaporte y yo quiero que usted se haga una pregunta en los comentarios ya responden los comentarios usted cree que verdaderamente una persona va a durar más de 20 años corriendo los eeuu supuestamente porque puso un nombre mal en un formulario yo yo levi no lo creo me iba a despedir pero vamos a ver unos cuantos los comentarios de la gente una entrevista con mucha profesionalidad mira miren miren en el propio vídeo de que le explique todo a los gringos eso de andan adivinando explíquenle todo ya además tony farandulero no abogado vamos a ponerlo aquí para que no vean que que soy yo los comentarios de su propio vídeo escucha miren dos cosas dura 24 años sin regresar a tu país eeuu grillete impedimento de salida tiene que haber algo más grande que una simple error llenando un formulario de pasaporte dime tú vamos a leerlo de nuevo dos cosas dura 24 años sin regresar a tu país que tu país eeuu eeuu tú eres gringo tu tía tu tío tu abuelo tu nieto todo el mundo 24 años esos son los comentarios e impedimento de salida tiene que haber algo más grande que un simple error llenando un formulario de pasaporte lo otro que me gustó fue cuando dijo que a lo foque que en a forjen lo que significa que es muy caro para ser empleado de matías que no tendría dinero suficiente para pagarle de lo que te estoy diciendo ok tú dices que tú eres técnicamente empleado de la ofoque que tú le proporciona servicios a los foques eventos de lo que tú quieras por el mismo tiempo tú dices que jiquen a for you yo no entiendo tú eres o no empleado de la ofoque y señores piense tú eres o no empleado de la ofoque pues yo no entiendo eso o tú eres su jefe o tú eres su socio porque de la única forma que tú y yo podemos hacer una sociedad de una forma que tú y yo podemos trabajar así hay quien a for you que para los que no saben inglés es como que tú no puedes pagarme como que tú no tienes suficiente cuarto para pagarme es que yo sea con tu socio o tu jefe vamos a seguir leyendo pero él está con toni como que él tiene la culpa de lo que sucedió para que usted le entrevista a toni respete mucho lo claro los puntos muy arrogante son momentos para pisar tierra y pedir a dios que te ayude más por tus hijos tú me entiendes ese señor fue a comer saco a toni a toni de andrade manager de artista y tenía 20 años sin ir a usa y a su país si sale del estado de la florida tiene que sacar un permiso si no preso sí porque él tiene un grillete hay un perímetro no diga que él puede como él dijo que puede bajar donde él quiera usted tiene un perímetro falta información cuando toni porque los otros mensajes que están lambiendo yo no estoy leyendo estoy mencionando lo que cuestiona lo que usted debería hacer ya para finalizar falta información cuando toni le pregunta si tiene antecedentes penales contesta que aquí en dominicana no cuando toni le pregunta que si tiene antecedentes penales le contesta que aquí en dominicana no según él tiene 49 años de edad 24 años viviendo en dominicana entonces entonces llegó a los 25 toni debió preguntarle si tiene antecedentes penales anteriores perros en los eeuu nunca entendí por qué de momento david tomó esa actitud agresiva con toni si en todo momento mostró que corean perpetuoso porque toni es empleado de david cobrate y él le hace hacia los empleados lo tratan lo tratan de bueno vamos a dejarlo ahí señores respondo usted en comentarios qué opina usted me extendió bastante con este vídeo nos vemos a la próxima recuerde suscribirse comentar y compartir yo sí soy adicto a los likes a los comentarios yo sí soy adicto al organismo gracias a dios que el supuesto socio tuyo a los foques no lo es ni toni de andrade tampoco lo es nadie lo es aquí los únicos que somos buscadores de sonido somos nosotros nos vemos la próxima chao yo sí Gracias por ver el video.